Bueno, vamos a iniciar con el taller de contorneo de próstata, con la clase de anatomía prostática a cargo de Alfredo Maldonado. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar a hablar de la anatomía de la próstata. Bueno, manera de introducción, la próstata es una glándula de aproximadamente 25 cc que se extiende sobre la uretra prostática en un eje cráneo caudal. La base colinda con la vejiga y su ápice es estrecho y termina en la uretra membranosa por encima del esfínter urinario externo. La próstata está contenida dentro de una cápsula adherente fibrosa delgada que es estructuralmente continua con el estroma de la glándula. Entonces aquí podemos ver que la próstata tiene forma como de una avellana, tiene una base cercana con la vejiga y un ápice estrecho. Está delimitada lateralmente por los músculos obturadores internos y por el elevador del ano, que le dan una forma biconvexa. En este corte axial podemos ver a la vejiga en la parte anterior de la próstata y su relación tan cercana con el recto en la parte posterior. Y bueno, aquí entonces entendiendo esta parte de la anatomía de la próstata podemos ver que el crecimiento fisiológico que tiene la próstata en los hombres de edad mayor pues puede conferir el atrapamiento de la uretra y pues todos los síntomas relacionados con el crecimiento prostático como la retención urinaria. Los ligamentos puoprostáticos se extienden anteriormente desde la superficie de la glándula hasta la sínfisis púbica. La próstata está separada del recto posteriormente por la fascia de tenon villiers que es el tabique rectovaginal. Esto es importante porque es esta porción de la fascia prostática la que restringe la extensión del carcinoma prostático hacia el recto. Los márgenes laterales de la próstata suelen delimitarse contra los músculos elevadores del ano formando los surcos prostáticos laterales. Pues bueno, en esta imagen de la izquierda podemos ver un esquema de una próstata de un hombre joven y podemos ver la zona de transición en color rosa como está en contacto íntimo con el estroma periuretral y con el esfínter preprostático. En la parte derecha podemos ver la próstata de un adulto mayor. De igual forma podemos ver que la zona de transición pues está aumentada de tamaño lo cual puede comprimir el estroma periuretral y causar síntomas pues característicos del crecimiento de la próstata. Entre 1968 a 1978 el doctor McNeil, patólogo de la Universidad de Washington encontró, bueno, describió zonas anatómicas histológicas en la próstata. Esto tuvo una implicación para la aplicación ecográfica. Así pues definió cuatro zonas prostáticas. La primera, la zona de transición que está en color, perdón, con la letra C, aquí la podemos ver, aquí constituye entre el 5 y el 10% de la glándula total y aquí se pueden almacenar hasta el 20 al 25% de los cánceres de la próstata. Además, esta zona de transición es importante como mencionamos anteriormente porque aquí se desarrollan los adenomas de la hiperplasia prostática. Posteriormente tenemos a la zona central que es la letra A, constituye el 25% de la próstata y podemos ver que entre el 1 y el 5% de los cánceres pueden alojarse en esta zona. La parte más extensa que constituye alrededor del 70% del total de la glándula es la zona periférica. Prácticamente la zona periférica constituye en la totalidad del ápice de la próstata y esto es muy importante puesto que aquí se desarrolla entre el 70 al 75% de los cánceres prostáticos. Además, clínicamente también es muy importante porque precisamente esta zona es la que es accesible al examen en digital rectal. Y por último tenemos a la zona fibromuscular anterior que está marcada con la letra B. Básicamente esta parte carece de glándulas y recubre la cara anterior de la próstata. Vamos a ver otro esquema. Aquí podemos ver la zona más central que es la zona de transición en contacto directo con la porción prostática de la uretra seguida de la zona central. Y podemos ver lo que habíamos mencionado anteriormente que la zona periférica prácticamente es el 70% de la glándula y pues prácticamente todo el ápice de la próstata está dada por la zona periférica. Y la última que sería el estroma anterior fibromuscular. En cuanto a la irrigación, bueno, más frecuente es por la arteria vesical inferior que es rama de la hipogástrica. Este, y tiene dos ramas que irrigan la cara anterior lateral de la próstata que son las arterias uretrales. Estas irrigan la uretra, las glándulas periuretrales y la zona de transición. Así como, y la parte posterior lateral está irrigada por la arteria capsular. También tiene ramas de la arteria pudenda interna, la hemorragal media y la diferencia, la arteria diferencial. En cuanto al drenaje venoso de la próstata, vemos que la vena dorsal profunda del pene, que al entrar en el diafragma genital, se divide en tres ramas, que es el plexo venoso superficial, los plexos venosos laterales y las ramas perforantes. También hay drenaje a la vena hipogástrica a través de la vesical inferior. En cuanto a la inervación, pues la parte parasimpática está por los nervios esplácnicos pélvicos a través del plexo prostático, que estaría en esta parte de acá, que recibe sus fibras del plexo hipogástrico inferior y esto es para la erección y la secreto motora de los asinos. En cuanto a la irrigación simpática, también está dada por el plexo hipogástrico inferior, que recibe fibras simpáticas preganglionares del plexo hipogástrico superior para proporcionar inervación motora a los músculos lisos del estroma de la glándula y estos son para la eyaculación y la contracción del músculo liso. Las vesículas seminales son dos bolsas que se encuentran por debajo de la vejiga y por debajo del recto y están localizadas por encima de la próstata. Estas confluyen con los vas deferens para formar los conductos eyaculadores. Su invasión, como vamos a ver más adelante en el TNM, confiere mayor gravedad. Tiene unos 7.5 centímetros de largo y la cara ventral está en contacto con el fondo de la vejiga, extendiéndose desde el ureter hasta la base de la próstata. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen un corte axial cómo las vesículas seminales están en la parte superior de la próstata y aquí, en esta parte de aquí, podemos ver cómo está en la parte inferior de la vejiga y también del recto. Ahí es donde se localizan las vesículas seminales. En esta tomografía axial, podemos ver en la parte central cómo están representadas las vesículas seminales en contacto con las relaciones anatómicas que ya describimos. En esta resonancia magnética en secuencia T2, podemos ver la relación de igual forma de la glándula prostática con la vejiga en la parte anterior, el recto en la parte posterior y las cabezas femorales a los lados. Ahora, en los estudios tomográficos, a la próstata no se le diferencia en las zonas anatómicas que describimos anteriormente, ya que se presenta como un tejido muy homogéneo de aproximadamente 50 unidades homesfield. Entonces, aquí podemos ver que realmente es difícil delimitar las zonas que describimos anteriormente. En este corte podemos ver las relaciones que tiene la próstata, sobre todo con los músculos obturadores internos, con los elevadores del ano y con el hueso, con la sínfisis pubiena. De igual forma, aquí, en este corte axial, podemos ver que la próstata es bastante homogénea. Aquí tratan de describir la cápsula prostática, pero como ven, es complicado realmente. En este esquema tridimensional, podemos ver a las vesículas seminales en la parte superior de la próstata, a la próstata propiamente dicha y a los conductos eyaculadores salientes de las vesículas seminales. En este corte axial, podemos ver cómo la próstata abraza totalmente a la uretra, a su porción prostática y eso también nos explicaría los síntomas que describimos anteriormente. Ahora vamos a hablar del lecho prostático. Pues el lecho prostático, como tal, no hay un órgano cual delimitar. Sin embargo, pues hay algunas técnicas que nos pueden ayudar y esto es básicamente dividir a dos porciones. Aquella que se encuentra por arriba del borde superior de la sínfisis del pubis y aquella parte que se encuentra por debajo de este límite superior de la sínfisis pubiana. En cuanto a lo que se encuentra por debajo del borde superior de la sínfisis del pubis, tenemos que su límite anterior es el límite posterior del hueso púbico. La parte anterior sería la pared rectal anterior, la parte inferior sería de 8 a 12 milímetros por debajo de la anastomosis vesicouretral y las partes laterales están constituidas ya sea por los músculos obturadores internos o por los elevadores del ano. La segunda porción, es decir, la que se encuentra por arriba del límite superior de la sínfisis del pubis, tiene su límite anterior o posterior de 1 a 2 centímetros de la pared vesical. La parte posterior sería la fascia mesorrectal, la parte superior sería en el nivel donde se cortan los vas deferens o de 3 a 4 centímetros por arriba del borde superior de la sínfisis y la parte lateral sería la fascia sacrorectogénitopúbica. En cuanto al drenaje ganglionar, pues vamos a ver que está dividido, todos los ganglios linfáticos regionales son aquellos que se encuentran dentro de la pelvis verdadera y estos son los ganglios pélvicos, hipogástricos, obturadores, ilíacos y sacros. Entonces, en esta línea punteada podemos ver que todos los ganglios que se encuentran aquí se consideran enfermedad ganglional regional. En cuanto a la enfermedad a distancia, tenemos que los ganglios linfáticos por fuera de la pelvis verdadera constituyen ya enfermedad a distancia metastásica, como si hubiera ganglios aórticos o en la ilíaca común, inguinal profundo, inguinal superficial, supraclavicular, cervical, escaleno o retroperitoneal. Y pues bueno, ahora vamos a hablar del TNM. La TX, pues es un tumor que no se puede evaluar. T0 sin evidencia del tumor primario. T1 es clínicamente no aparente, que no es palpable. T1A, esto es importante, es un tumor incidental histológico encontrado en el 5% o menos del tejido resecado. T1B es un tumor que es incidental histológico encontrado, pero en más del 5% del tejido resecado. Y ya T1C es un tumor identificado por biopsia, por aguja hallado, en uno de los dos lados, pero no palpable. T2 es un tumor palpable y confinado a la próstata. T2A es un tumor que involucra la mitad de un lado o menos. T2B es un tumor que involucra más de la mitad de un lado, pero no los dos lados. Y T2C es un tumor que involucra ambos lados. T3 es un tumor extraprostático, pero que no está adherido o que no invade estructuras adyacentes. T3A es un que tiene extensión extraprostática, ya sea uni o bilateral. Y T3B, como mencionamos anteriormente, pues es la invasión a las vesículas seminales. T4 es un tumor adherido o que invade las estructuras adyacentes más allá de las vesículas seminales, como el esfínter externo, el recto, la vejiga, el músculo elevador y o la pared pélvica. Entonces aquí tenemos en este ejemplo, es un tumor histológico incidental, menor al 5%, T1A. T1B es un tumor incidental, de igual forma histológico encontrado en más del 5% del tejido resecado. T2A es un tumor que abarca menos de la mitad de un lado de la próstata. T2B es un tumor que, solamente un lado de la próstata. T2B es un tumor que abarca más de la mitad de un lado de la próstata. Y T2C es un tumor que abarca ambos lados de la próstata. T3A es un tumor extraprostático, que se puede extender a un lóbulo o a los dos. Y, perdón, sitios prostáticos. Y T3B es un tumor que invade a las vesículas seminales. T4 es un tumor que puede invadir órganos más allá de las vesículas seminales, como la uretra, la vejiga, el recto, o que está adherido. En cuanto a la categoría N, tenemos que N0 son sin ganglios regionales positivos y N1 con ganglios regionales positivos. M0 es que no hay metástasis a distancia. M1A es metástasis linfáticas no regionales. M1B son a hueso y M1C son a otros sitios con o sin enfermedad ósea. Entonces, aquí podemos ver de nuevo este esquema, todo lo que se encuentra dentro de la pelvis es verdadera, regional y por arriba de la bifurcación de las ilíacas. Todo lo que está por arriba de ellos ya se concedería enfermedad metastásica. Gracias. Gracias, Alfredo. Entonces, nada más para que quede claro, pues recordar que el estándar para la determinación de la extensión extraprostática, ya sea pues capsular o de las vesículas seminales, va a ser la resonancia magnética, tal como lo mencionó Alfredo, incluso con otras recomendaciones por las guías, ante recurrencia del AP, una recurrencia bioquímica después de RT, o incluso después de cirugía, puede ser considerada una resonancia magnética. Entonces, Baldi nos va a hablar de las recomendaciones de hipofraccionamiento, ya que el caso que vamos a presentar va a ser tratado con hipofraccionamiento. Bueno, entonces, respecto a las recomendaciones, me basé en la guía que nos mandó Chava, de Astro de Asco. Estas guías, a su vez, se basan en cuatro estudios, entre ellos el chip que fue el que mandó y el HiPro. Pero, ¿me pasan la que sigue, por favor? Bueno, entonces, aquí esta guía va a comentar tres tipos de fraccionamiento, el confraccionamiento convencional, que ya sabemos que es de 1.8 a 2 grays por fracción, el fraccionamiento moderado, que es el que comúnmente conocemos como hipofraccionamiento, que va de 2.4 a 3.4 grays por fracción, y el ultrahipofraccionamiento, que esto está hablándonos básicamente de SBRT, con fraccionamientos mayores a 5 grays por fracción, y aquí nos muestra esta curva, que está un poco, bueno, está un poco desfasada, pero básicamente lo que nos quiere mostrar es que la próstata se va a beneficiar de un hipofraccionamiento, en teoría, al tener un alfabeta bajo, en comparación con otros tumores, esto para disminuir la fracción de supervivencia de forma más rápida que un fraccionamiento convencional, como es la curva que está abajo, esa correspondería al hipofraccionamiento. La que sigue, por favor. Entonces, esta guía responde a 8 preguntas, la primera es cómo se compara el hipofraccionamiento moderado, con el fraccionamiento convencional en términos de control local, toxicidad y calidad de vida, y lo divide por riesgos, en riesgo bajo, en aquellos que rechazaron la vigilancia activa, la hidroterapia prostática, con o sin involucro a vesículas siminales, se debería ofrecer el hipofraccionamiento moderado, esto con una recomendación fuerte, esto es que hay consenso, y hay buena evidencia y se puede optar para pacientes a quienes se les ofrezca, calidad de evidencia alta y consenso del 100%. En riesgo intermedio, también en aquellos que se van a radiar prostatacondos sin vesículas siminales, también se recomienda con adecuada evidencia, ofrecer el hipofraccionamiento moderado. Y en riesgo alto, en aquellos que no van a recibir reoterapia ganglios, también se deberá recomendar el ofrecer el hipofraccionamiento moderado, esto con buena calidad de la evidencia todavía. La que sigue, por favor. Independientemente de la edad, comorbilidad, anatomía o función urinaria previa, solo que aquí hacen hincapié en que se deberá tomar en cuenta o se deberá recomendar al paciente que el seguimiento es limitado hasta 5 años en la mayoría de los estudios aleatorizados prospectivos, y también se deberá alertar sobre un ligero incremento en el riesgo de toxicidad gastrointestinal o geniturinaria, también por el pobre seguimiento que tiene este grupo de pacientes. La que sigue. Respecto al hipofraccionamiento, la segunda pregunta es si se puede recomendar con base a la estratificación del riesgo de edad, comorbilidad, anatomía o función urinaria. Bueno, entonces aquí comentan dos tipos de fraccionamiento, 60 en 20 y 70 en 28, que son los que tienen la mayor evidencia, esto por el HIPO y por el CHIP, y no existe un fraccionamiento óptimo dado que no se han comparado entre sí estos dos tipos de fraccionamiento. Y hacen también mención de que no se les recomienda un esquema sobre otro en cuanto a ningún desenlace, como puede ser el control, toxicidad y demás, y que no parece haberse influenciado la edad, ni la comorbilidad, ni la anatomía o la función respecto a un fraccionamiento sobre otro. La que sigue, por favor. La tercera pregunta es si se puede comparar un ultra-hipofraccionamiento en términos de control local, toxicidad o calidad de vida en comparación con el fraccionamiento convencional. Y también de igual por riesgos, tanto para riesgo bajo como para riesgo intermedio, se deberá ofrecer como alternativa el fraccionamiento convencional. Ya aquí baja un poco la evidencia ya con recomendación condicional, calidad de la evidencia moderada y un consenso ya del 88-94%. En el riesgo intermedio también se recomienda su inclusión en un ensayo clínico o registro multiinstitucional. Ya para riesgo alto, se sugiere no ofrecer un tripofaccionamiento fuera de un ensayo clínico o en un estudio multiinstitucional. Ya con, de igual forma, con recomendación condicional y calidad de la evidencia baja. La que sigue, por favor. Se comparan los esquemas en términos de calidad de vida, control local y toxicidad. Aquí recomiendan el rango de dosis para ultrahipofaccionamiento que va de 35 a 36.25 degrees en 5 fracciones. Y se puede ofrecer un riesgo bajo y un riesgo intermedio con tamaño menor de 100 centímetros cúbicos, pero teniendo especial atención a la dosis de restricción. Dosis por encima de 36.25, no se sugiere un fuera de un ensayo clínico y estas cinco fracciones no se recomiendan que sean en 10 consecutivos por el riesgo elevado de toxicidad urinaria o rectal tardío. La que sigue, por favor. ¿Y cómo se comparan las restricciones en este ultrahipofaccionamiento en términos de toxicidad de calidad de vida? Pues que hacen recomendación que deberíamos evaluar al menos dos toxicidades para VGI y para el recto, una dosis alta y una dosis en rango intermedio y que no deberíamos utilizar restricciones diferentes a las publicadas en los estudios que nos estemos basando para hacer este ultrahipofaccionamiento. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los volúmenes que recomiendan para un hipofraccionamiento el CTB va a incluir la próstata con los sin vesículas seminales y para el PTB va a ser este volumen con un margen de 8 a 10 milímetros en todas las direcciones excepto posterior que van a recomendarse 3 a 7 milímetros hacia el recto. Y para el ultrahipofraccionamiento igual, la próstata con los sin vesículas seminales el CTB va a abarcar la próstata con 5 milímetros adicionales en todas las direcciones excepto para posterior que son 3 milímetros únicamente. La que sigue, por favor. Y no se recomienda modificar los volúmenes recomendados por estudios de referencia esto con un adecuado nivel de evidencia y de recomendaciones. La que sigue, por favor. El uso de la IGRT ¿cómo se compara en términos de calidad de vida perdón, de control local toxicidad de calidad de vida? Pues la IGRT se recomienda de forma universal tanto para hipofraccionamiento como para ultrahipofraccionamiento esto con la adecuada calidad de evidencia y recomendaciones. ¿Y qué sigue? Y la última pregunta es ¿cómo se compara la IGRT con 3D? Pues aquí no se recomienda el uso de técnicas 3D no moduladas para este tipo de fraccionamientos de fraccionamientos por lo cual se deberá siempre recomendar al menos IGRT para estas técnicas y eso es todo. Bueno, vamos a comentar el caso clínico el primer caso es un paciente con radioterapia definitiva el resumen es un hombre de 73 años con estado funcional histológicamente es una adenocarcinoma asignal de próstata se catalogó como un glisum 7 3 más 4 se tapificó como riesgo intermedio favorable un T2N0M0 y bueno él inició en el 2015 con síntomas irritativos urinarios se le dio manejo sintomático y en algún momento se le hizo un antígeno prostático con un valor de 9.38 motivo por el cual es enviado al INCAN donde se realiza una biopsia y bueno lo que ya habíamos comentado la que sigue por favor se le hizo un tacto rectal y se comenta que tiene incremento del óvulo derecho en 50% del volumen es valorado por urología se solicita un PET-CT que estamos viendo con fecha del 19 de enero del 2018 y se reporta con aumento de volumen prostático aproximadamente de 96 CC con incremento en la captación con un SV de 4.4 se decide dar radioterapia definitiva este paciente fue tratado con 78 grays en 39 fracciones finalizó el 9 de mayo del 2018 y un mes de finalizar se comenta que únicamente presentaba nicturia intermitente en el seguimiento de este paciente adecuado control bioquímico y el último seguimiento fue de febrero de este año donde el paciente se encontraba sintomático con adecuado control bioquímico y se valoraría en un año gracias gracias a partir de aquí todas las recomendaciones emitidas van a estar basadas en el chip que fue un protocolo de comparación de hipofraccionamiento de 74 en 37 versus 60 en 20 con buenos resultados por lo cual lo recomiendan ellos como nuevo estándar del tratamiento de radioterapia externa en cáncer de próstata localizado yes bueno este protocolo lo que nos menciona para la simulación bueno de inicio menciona que el tratamiento con la radioterapia habría que darlo al menos dos meses después de la de iniciar la hormonoterapia y las indicaciones que nos da son que la vejiga tiene que estar confortablemente llena y para saber qué tan confortablemente llena está recomiendan que los pacientes tomen 350 mililitros durante la hora una hora previa a que se les haga el estudio de simulación y también menciona que el rato tiene que estar vacío vacío tanto de heces como de gases y que para esto nos podemos ayudar del uso de enemas la tomografía no menciona un grosor especial entre los cortes solo menciona que tiene que ser menor a 5 milímetros y que tiene que ir desde el fondo de las sacroiliacas hasta el nivel de la uretra peniana y esto es usualmente un centímetro debajo de las tuberosidades isquiáticas y una vez que hagamos la simulación a nuestro paciente se le tienen que poner tatuajes anteriores y laterales que sean a nivel de la síntesis del pubis estos que después se van a alinear mediante láser y que también hay que poner los pies y las piernas con pierneras la siguiente por favor para saber qué tan vacío está el recto y poder clasificar a nuestro paciente y que logremos hacerlo reproducible dividen los grados de distensión rectal en 5 ponen los dibujos bastante claros para que nosotros los podamos comparar con nuestro estudio de imagen el primer nivel que es el que sin distensión rectal o ninguna distensión rectal como bien podemos ver en la imagen pues las paredes rectales están opuestas se ven apachurraditas sin espacio entre ellos y la próstata pues normal sin cambios en su arquitectura por así decirlo la distensión mínima como vemos ahí pues con un poco de aire rectal aire rectal mínimo unas cuantas ahí burbujitas la distensión rectal pequeña ahí alcanzamos a ver que el borde posterior ya se hace convexo aunque no hay distorsión prostática como tal y menos del 30% del recto está en contacto con el borde posterior prostático para la distensión moderada el borde posterior prostático ya sea plana ya no es convexo ya es plano como alcanzamos a ver y hay del 30% hasta el 80% del contacto del recto sobre el borde posterior de la próstata y en la distensión grande o en la mayor el borde posterior prostático ya incluso es cóncavo ya no es convexo ni plano y hay más del 80% del contacto del recto sobre el borde posterior prostático idealmente nuestros pacientes pues tendrían que ir con la distensión rectal más bien sin distensión rectal buenos días la siguiente por favor entonces ya con las características que nos dio Efraín de este paciente de acuerdo al protocolo lo primero que tenemos que hacer es clasificar al paciente dentro de uno de los dos grupos el grupo 1 se trata de pacientes de bajo riesgo de involucro de vesículas seminales para el cual van a ser pacientes con un T1B o un T1C con un T2A o un T2B con una fórmula que se hace que es muy sencillo que es el antígeno prostático más el glison del paciente menos 6 por 10 si esto nos da un valor menor a 15 va a ser el paciente como un grupo 1 un grupo 2 de alto riesgo de involucro de vesículas seminales va a ser con las mismas características pero con esta fórmula con un resultado mayor a 15 o si el paciente tiene un T2C o un T3A este paciente de acuerdo a la fórmula pues a mí me dio para un grupo 2 o sea un grupo de alto riesgo de involucro a las vesículas seminales la siguiente por favor ya que hacemos nosotros la clasificación en la cual va a encontrarse el paciente la guía pues menciona contornear a toda la próstata como el GTB que aquí puse el caso de este paciente contorneé de color morado toda la próstata como un GTB de color verde podemos ver las vesículas seminales la siguiente por favor el CTB1 para este grupo 2 de los pacientes va a ser la próstata con las vesículas seminales es por eso que las contorneé más 5 milímetros de margen el CTB2 va a ser la próstata solamente con un margen de 5 milímetros y por último el CTB3 va a ser la próstata como tal la única diferencia para mencionarles para que sepan es que en el CTB1 los pacientes o bueno las vesículas seminales no van a ser incluidas en su totalidad solamente se van a incluir los primeros 2 centímetros ya gracias bueno ahora vamos a ver las expansiones del PTB y la evaluación del plan la que sigue por favor en cuanto a los PTBs pues como ya mencionó Germán que se dividen de bajo riesgo y de riesgo moderado pues vamos a tener que los pacientes de bajo riesgo al CTB1 le vamos a dar una expansión de 5 milímetros para el PTB1 al CTB2 le vamos a dar una expansión también de 5 milímetros con excepción del margen posterior hacia el recto y esto solamente si el paciente no tiene un recto moderado a grande como ya lo había mencionado Eugenia en la parte de la simulación si no le vamos a dar 5 milímetros hacia todas las direcciones y del CTB3 al PTB3 5 milímetros y le vamos a restar bueno se va a quedar en cero el posterior para el riesgo moderado que es el caso de nuestro paciente el PTB1 se queda como el CTB más 5 milímetros el PTB2 igual CTB2 más 5 milímetros excepto en los rectos moderados o grandes y el PTB3 igual el CTB más 5 milímetros con el borde posterior en cero milímetros la que sigue por favor entonces en estas imágenes pues están representados los tres PTBs de diferentes colores prácticamente el PTB1 y el PTB2 quedan del mismo tamaño y la única diferencia es que el PTB3 abarca las vesículas seminales el PTB1 abarca las vesículas seminales la que sigue por favor en cuanto a la evaluación del plan pues dimos a cálculo únicamente este caso al físico Jonathan que amablemente nos calculó y el tipo de técnica que utilizó fue un BIMAT la dosis que le dimos al paciente fue de 60 grays en 20 fracciones para el PTB3 57 grays para el PTB2 y 48 grays para el PTB1 la dosis máxima que se obtuvo en este plan de tratamiento fue de 62.91 grays y las dosis mínimas para el PTB1 PTB2 y PTB3 como podemos ver están por arriba del 99% según el protocolo de CHIP eran aceptables que el PTB1 tuviera una dosis mínima de 76% el PT2 de 91% y el PTB3 de 95% en cuanto a los índices de homogeneidad y de conformidad de acuerdo a la ICRU 83 pues podemos recordar que un índice de homogeneidad que entre más se acerque a cero pues es mejor y podemos ver que en el PTB1 se queda en .12 en el PTB2 0.04 y en el PTB3 0.02 en cuanto al índice de conformidad pues entre mayor se acerque a 1 pues va a ser mejor y podemos ver que los tres tienen un buen índice de conformidad y en las imágenes podemos ver las curvas de dosis de los tres PTBs y podemos ver en la imagen de abajo la distribución de la dosis en el PTB1 la que sigue por favor y la distribución de la dosis en el PTB2 del lado izquierdo y el PTB3 del lado derecho que sería el boost hacia la próstata únicamente y eso sería todo gracias para las dosis de restricción el protocolo chip que utilizamos un hipofraccionamiento bueno tuvimos que hacer la conversión del alfabeta para este hipofraccionamiento en el cual nos da diferentes diferentes B para la vejiga y para el recto ya para y por ejemplo solamente para el recto aquí pudimos calcular el B60 que el B60 tendría que ser menor a un 60% y en nuestro plan obtuvimos un 22% bueno aquí pues las dosis de restricción se checaron con el plan suma tanto en la vejiga como en el recto y en este el B50 tuvo 15% que también este fue óptima o sea se cumplió aquí como la dosis máxima este fue de bueno se llegó hasta 51 pues no pudimos o sea las otras restricciones las cumplía y por último en la vejiga el B40 bueno 4087 4087 centigrase tenía 28% de la dosis que también lo cumplió bueno ahora vamos a ver sobre las reglas a seguir si estas restricciones las dosis de restricción no se cumplen sigue por favor bueno en cuanto al recto vamos a tener tres tipos va a ser este esto es si más de una de las dosis de restricción no se cumple excluyendo la de 30 y 40 grase o sea aparte de esta entonces podemos ver en cuanto al PTB asegurarse que el PTB 3 no se superponga al recto en absoluto en cuanto al PTB 2 vamos a ver que este no se superponga más este o solo 5 milímetros al recto y en cuanto al se puede modificar el PTB si las vesículas seminales se envuelven alrededor del recto incluyendo uno o dos centímetros proximales esta es una esta es una opción la otra sería reducir el margen en dirección al recto el PTB 1 se puede reducir de 10 este a 7 milímetros y el PTB 2 lo podemos reducir de 5 milímetros a 2 milímetros aquí podemos ver en la imagen este en cuanto al plan como vemos que el PTB este 3 no toca este o no se superpone en lo absoluto en el recto este vemos también las vesículas seminales que tampoco en la en la imagen de al lado que las vesículas seminales no llegan hacia el recto y en el corte sagital también vemos que solamente fueron 3 milímetros lo que lo que se superpuso al recto ¿sigue? y este pues si las dosis de restricción no se logran en esto con esto se puede hacer una modificación en cuanto a la dosis y reducirlo un 11% si tampoco se puede las dosis de los de restricción de los órganos se puede hacer una se puede hacer un recálculo utilizando la dosis original como un 100% pero esto significaría que los volúmenes van a quedar dosificados si pese a todo esto no se puede el paciente pues o sea si queda por fuera de las dosis de restricción el paciente deberá ser retirado del ensayo y poner en juicio clínico si se puede o no tratar la que sigue por favor en cuanto a la vígiga bueno las limitaciones si pueden ser realmente porque no se tenga un buen llenado que esto fácilmente se puede resolver hablando con el paciente y decirle como tomar agua en cuanto a las cabezas femorales si se excede la tolerancia se va a preparar un nuevo plan en el intestino tampoco se debe exceder el nivel de tolerancia y esto realmente es poco común y esto nada más ocurriría si una intestinal está fijada a la pelvis inferior en cuanto a las limitaciones del vulvuretral solamente son orientativas y la dosis sin embargo la dosis en el área de la próstata pues no debe verse comprometida por eso un comentario nada más antes de iniciar el siguiente caso vale la pena que todos leamos este protocolo creo que la forma en la cual planean estos tres volúmenos como lo vemos la región que recibe mayor dosis es hacia la región central digo sería deseable que pues tengamos una resonancia magnética en este tipo de casos para una mejor planeación y determinar bien la localización del tumor a lo que voy con que pues la mayor dosis sea central por este tipo de planeación que se le hizo en este protocolo al paciente es que pues de alguna forma la mayor dosis la está restringiendo para que no llegue hacia la vejiga o hacia el recto entonces a pesar de ser un esquema hipofraccionado pues en los resultados de este estudio la toxicidad a recto y a vejiga fue equiparable a la del fraccionamiento convencional precisamente por la planeación que realizaron el siguiente caso clínico es de paciente posoperado todo va a ser planeado de acuerdo al sport trial que comparó el dar o no dar radioterapia hacia los ganglios o solamente dejarlos con terapia de deprivación androgénica este adelante carito es un paciente de 60 años con diagnóstico de adenocarcinoma de tipo acinar prostático con glisón 7 y es un T3A inició el padecimiento en junio del 2018 con un AP elevado el cual se hizo por screening por fuera del instituto y luego se hizo unas biopsias transrectales con reporte de adenocarcinoma prostático fue conocido en el INCAN en junio del 2018 con un AP inicial de 12 nanogramos mililitro la primera vez en neurología se le solicitó todo el abordaje inicial se le realizó un gamma grama óseo el cual no tenía evidencia de actividad plástica metastásica y una tomografía en la cual reportaron próstata normal heterogénea en densidades estructuras óseas sin lesiones líticas ni blásticas y retroperitoneos sin crecimiento es la que sigue porfa le hicieron una prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica en octubre del 2018 en el cual el reporte menciona que tenía una adenocarcinoma de tipo CINAR con glison de 7 con patrón terciario de 5 en el 5% de la lesión el tamaño del tumor en el óvulo izquierdo era de 1.8 por 1.5 con un 60% de la superficie del óvulo con extensión extraprostática focal y tumor multifocal sobre la tinta y en el óvulo derecho el tamaño fue de 0.2 por 0.2 con menos del 1% y ese estaba confinado al parenquima prostático las vesículas seminales las dos no tenían evidencia en neoplasia y la linfadenectomía pélvica bilateral fue sin evidencia en neoplasia igual la que sigue porfa los SAPs de seguimiento pues se reportaron un poco elevados por lo cual mencionan que el paciente cumplía criterios con recurrencia bioquímica por lo cual lo enviaron a radioterapia le dimos tratamiento con 66 grays en 30 fracciones con MRT del 10 de septiembre al 4 de noviembre del 2019 y bueno en el seguimiento únicamente reportó distudia vemos que los SAPs reportados pues se mantienen estables el último seguimiento en neurología menciona que tenía disfunción eréctil el cual estaba manejado con TAP la fil en incontinencia urinaria en seguimiento en tratamiento perdón con solifenacina antes de que Alfredo presente los órganos de riesgo hay algo súper importante en este caso que no sé si alguno de los R1 me pueda recordar cuáles son las indicaciones de radioterapia adyuvante en cáncer de próstata una mayor a 10 es una indicación para RT adyuvante para para adyuvancia Alfredo en cuanto al reporte de patología que es lo que tienes que que ver ver si hay extensión extraprostática y que más si es de 3 o con vesículas seminales o márgenes positivos exactamente entonces o sea este paciente nada más para volverlo a recalcar o sea tenía indicaciones de ser llevado a adyuvancia desde un inicio tanto por la extensión extraprostática como el tumor multifocal sobre la tinta serían indicaciones de llevarlo adyuvancia una vez que los síntomas urinarios resolvieran sin embargo como vimos pues este paciente fue llevado a salvamento por lo cual pues según la evidencia en la literatura actualmente pues no va a tener el mejor pronóstico comparándolo a si lo hubieran llevado a salvamento perdón adyuvancia desde un inicio si quieres ya darle los órganos bueno pues a mí me tocó evaluar los órganos de las estructuras críticas de acuerdo al protocolo de RTOG 034 y pues bueno vamos a empezar con recto las restricciones para el recto fueron que menos o igual del 35% recibieran más o igual de 65 grays y menos o igual del 55% recibieran más o igual de 40 grays al recto también había una variación aceptable hasta un 10% adicional del volumen rectal entonces de acuerdo a la evaluación 65 grays le llegaron al 1.8% del volumen rectal y 40 grays le llegaron al 36.7% del volumen rectal por lo cual pues se cumplieron las restricciones de acuerdo al protocolo en cuanto a las cabezas femorales femorales menos o igual al 10% de cada cabeza femoral debería recibir más de 50 grays y se debería hacer notar si existía una variación del 5% adicional de cada cabeza si recibía más de 50 grays entonces bueno la dosis máxima para la cabeza femoral derecha fue de 47.4 grays y para la de máxima la de max para la cabeza femoral izquierda fue de 46.9 grays de igual forma se cumplieron las restricciones del protocolo en cuanto al volumen de la vejiga esto es importante porque el protocolo hace hincapié en hacer un volumen donde se le reste el CTB a la vejiga y con este volumen se debería evaluar el plan para que se cumplieran las restricciones pues para la vejiga entonces hacían hincapié en que debían recibir menos o igual al 50% debían recibir más de 65 grays y menos o igual del 70% deberían recibir más o igual de 40 grays de la vejiga del volumen de la vejiga menos el CTB se debía registrar el DBH para toda la vejiga pero el volumen de la vejiga sin el CTB era el volumen que se debía utilizar para los cálculos descritos en el protocolo se considera una variación primaria aceptable si se recibe hasta un 7.5% adicional del volumen de la vejiga por encima de las dosis objetivos especificadas sin embargo en algunos pacientes la vejiga estuvo relativamente vacía y el PTB pues estaba totalmente en la vejiga la evaluación quedó de la siguiente manera tenía 65 grays le llegaron al 9.5% del volumen de vejiga menos el CTB y 40 grays le llegaron al 65% del mismo volumen ambos cumpliendo las restricciones en cuanto al vulvo peniano pues no daban como tal una restricción se debía nada más describir cuánto recibía y nuestro paciente recibió una dosis media de 5.1 grays y una máxima de 9.8 grays gracias bueno en cuanto al CTBP la que sigue por favor primero mencionar que en este paciente las indicaciones para recibir radioterapia como ya lo mencionó Chava posterior a esta prostetectomía radical y la linfadenectomía realizada con el reporte de patología si se escucha con extensión extraprostática y que tenía márgenes positivos pues las indicaciones para recibir manejo adyuvante son enfermedad T3 margen positivo e involucro en vesículas seminales en este paciente debió haber recibido radioterapia adyuvante por la extensión extraprostática así como los márgenes positivos y en cuanto a la indicación de radioterapia de salvamento pues tiene indicación posterior al aumento del AP a más de 0.2 nanogrado sobre un mililitro con un estudio confirmatorio posteriormente la que sigue por favor la que sigue por favor bueno en esto les puse los límites en general solo es para que lo tengan pero lo vamos a ir mencionando con las imágenes la que sigue por favor bueno en cuanto a la primera imagen puse el corte más inferior que el CTB menciona que en el protocolo que el CTBP debe extenderse hacia abajo a más de 8 a 12 milímetros por debajo de la anastromosis vesicuretral que se puede ver en la región retropúbica como un corte por debajo de la imagen que contiene orina más inferior y otro límite inferior que mencionan también es que puede extenderse hasta un nivel justo por encima del vulvo peniano pero yo usé el primero mencionado también anteriormente debajo del borde superior de la síntesis del pubis y el borde anterior es la cara posterior del pubis y también posteriormente mencionan que el CTBP se extiende posteriormente a la pared recta anterior pero puede ser algo cóncavo alrededor de la cara anterior lateral del recto para abarcar adecuadamente el hecho prostático la que sigue por favor ahora también mencionar que anteriormente el CTBP debe incluir todo el cuello de la vejiga hasta por encima de la síntesis del pubis donde se realiza una reducción gradual de la vejiga anterior así como el área entre la vejiga y el recto hasta la pared rectal anterior también mencionar que el borde lateral debe extenderse hasta el músculo obturador interno en su pared medial la que sigue por favor y en cuanto al límite superior mencionan que en ausencia de enfermedad macroscópica o resto de vesículas seminales el límite superior del CTB debe extenderse al menos dos centímetros como vemos en la imagen del lado derecho y no es necesario que se extienda más de tres a cuatro centímetros por encima del nivel de la síntesis del pubis también el CTBP debe extenderse hacia arriba para cubrir cualquier clip en el lecho de la vesícula seminal y los restos de vesículas y si están presentes y debe extenderse al menos dos centímetros por encima de la síntesis del pubis y también mencionar que el borde anterior debe arbarcar los uno a dos centímetros posteriores de la pared de la vejiga como vemos en la imagen del lado izquierdo como mínimo y posteriormente pues delimitado por la fascia mesorrectal Sí, a continuación vamos a presentar la generación del PTBP según el protocolo RTOG que nos proporcionó Chava así como la evaluación del plan según el punto 6.7.1 en cuanto al PTBP el margen del PTB según el protocolo debe ser un mínimo de 0.8 centímetros al máximo de 1.5 centímetros en todas sus dimensiones y el protocolo da una reducción de margen aceptable hasta no menos de 0.6 centímetros en el margen posterior esto para minimizar la dosis o la exposición a recto es una variación una variación menor de 0.6 centímetros es inaceptable la que sigue por favor entonces se realizó la generación en este caso le dimos 0.8 centímetros siendo el mínimo que permitía el protocolo y en la parte posterior sí se redujo hasta 0.6 centímetros la que sigue por favor también se menciona un margen de penumbra en los casos de 3D conformado en este caso fue IMRT normalmente de 0.5 a 0.7 centímetros más allá del PTB que debe ser considerado para que el 95% de la dosis llegue al 90% del PTB en este caso sí se cumplió ese punto en cuanto al plan del punto 6.7.1 mencionaban que la heterogeneicidad de la dosis en planes de tratamiento con IMRT va a ser mayor a 3D conformal la dosis máxima dentro del PTB solo debe sobrepasar el 15% de la dosis total y una variación aceptable sería del 15% al 20% más allá de 20% sobre la dosis de prescripción sería inaceptable y aunque en la mayoría de los casos en IMRT se logran los valores muy por debajo del 15% en nuestro caso al revisar la dosis absoluta la dosis prescrita fue de 66 grays al PTB y la dosis máxima llegó a ser de 68 grays por lo que es un equivalente a 104% cumpliendo cabalmente esta especificación en el protocolo como extra podemos ver que la dosis sí fue bastante heterogénea había algunos puntos por fuera del PTB que normalmente hemos visto que en IMRT no es aceptable y los campos pues están bien colocados perfecto muy bien nada más para complementar en cuanto a algo que nos había comentado el doctor Maldonado de toxicidad y que precisamente pues este paciente tenía dos factores de riesgo para desarrollarlo la primera la cirugía y la segunda la radioterapia que es como tal la disfunción eréctil entonces les voy a presentar rápidamente este estudio que intenta determinar cuál es pues el efecto de dosis volumen hacia el vulvo peniano sobre la disfunción eréctil entonces analizaron 14 estudios en total e intentaron realizar pues un análisis de confiabilidad tomando en cuenta cómo estaba la potencia sexual de estos pacientes previo al tratamiento que tuvieran una evaluación mediante alguna escala validada cuáles eran los rangos de dosis al PTB si existe una especificación en cuanto a la dosis que recibía el vulvo peniano y cómo definían los radioncólogos que habían contorneado el vulvo peniano a cada uno de estos le dieron una asignación de puntos para quedarse únicamente con los artículos que tuvieran un puntaje más confiable a grandes rasgos por estos estudios parece prudente mantener la dosis media de 95% del volumen del vulvo peniano por debajo de 50 grays para que no se desarrolle el desenlace de disfunción eréctil sin embargo los autores pues son bastante puntuales al momento de mencionar que ellos pues realmente no recomiendan que únicamente pues se cuide esta dosis porque no dependen tanto de esto sino que también se involucran otros órganos los nervios los vasos sanguíneos también se involucran los músculos e incluso pues hablándolo con los urólogos pues también el hecho de que estén operados pues ya llevan mayor riesgo incluso no solamente la prostatectomía sino la linfadenectomía afecta en este tipo de desenlaces en los pacientes siendo menor para los pacientes que se operan con robots con el Da Vinci le damos a la siguiente entonces ¿cuáles son las recomendaciones de las guías americanas para el tratamiento de estos pacientes con disfunción eréctil? realmente se tienen tres estrategias importantes que son funcionales y pues los pacientes en las encuestas determinan que han aumentado su calidad de vida y tienen satisfacción ante ellas los primeros son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que puede ser en cada una de las relaciones sexuales que mantengan o también existen dosis de mantenimiento para que de esta manera pues tengan una función sexual adecuada la otra opción es el alprostadil intrauretral sin embargo pues estas recomendaciones son escaladas el alprostadil es un inhibidor de prostaglandinas que ayuda a mantener la erección entonces esto únicamente se usa cuando los inhibidores de fosfodiesterasa por vía oral han fallado y finalmente las prótesis de pene que es el último escalón que por medio de una intervención quirúrgica pues se puede ayudar a los pacientes para que mantengan erecciones para una relación sexual que sea satisfactoria según las escalas que aplican con estos pacientes como dato cultural si ustedes en la consulta después de cirugía o después de radioterapia ven un paciente con disfunción eréctil actualmente pues los serólogos me comentaron que por parte del programa Opus este tipo de pacientes que sean jóvenes y que si tengan este problema a pesar de manejarse farmacológicamente que podemos enviarlos y tienen algunas prótesis pues patrocinadas para colocarlas a los pacientes entonces para que lo tomen en cuenta no sé si existe alguna duda o algún comentario yo solamente quiero decir un comentario con respecto a lo que mencionaste Salvador de los pacientes que tienen que ser llevados a adyuvancia en el protocolo que mandaste en el protocolo de tratamiento de salvamento el SPORT pues ahí mencionan una de las justificaciones es que los pacientes que tienen un tiempo de doblaje del antígeno prostático menor a seis meses después de la cirugía pues son los pacientes que como bien mencionaste van a tener peores desenlaces después de haber recibido radioterapia de salvamento incluso con bloqueo hormonal entonces esa sería una como un foco de alerta o pues sí un foco rojo para tratar estos pacientes otro otra justificación este que ellos mencionan es sobre todo si tienen algún factor que hubiese necesitado o ameritado adjuvancia pues son pacientes que igual se tienen que tratar y en el caso de pues actualmente pues la mayoría de los laboratorios usan pruebas ultrasensibles entonces incluso ellos en el protocolo no usaron como tal el corte de punto 2 ellos usaron punto 1 porque este se utilizó pues un laboratorio ultrasensible como el que tenemos en el INCAN entonces ellos mencionan que utilizar un punto de corte de punto 1 el tiempo de doblaje menor a 6 meses cualquier característica de riesgo que ameritar adjuvancia son pacientes a los cuales hay que iniciarles el tratamiento lo antes posible ante el mayor riesgo de poca respuesta o el mayor riesgo de metástasis a distancia incluso pues a pesar de que no hayan tenido alguna recuperación de las complicaciones posquirúrgicas como la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil pues está más justificado en estos pacientes iniciarlo a la brevedad y no dejar pasar el año que pues sabemos que se puede dejar pasar después de la cirugía nada más claro y es bastante importante como lo mencionas o sea las guías ya lo determinan de una manera muy clara a pesar de que el corte después de prostatectomía son elevaciones consecutivas que sean mayor a 0.2 las mismas guías enuncian que aunque no se alcancen los 0.2 si estas elevaciones están siendo consecutivas y continuas pues se le tiene que brindar el tratamiento a los pacientes entonces sí muy acertado como lo mencionas gracias ¿algún otro comentario? ¿doctora Sandy o doctora Trejo? bueno ¿se escucha? sí sí doctora con respecto a la disfunción sexual que comentabas hace un momento Salvador a mí se me hace como de suma importancia el interrogatorio del paciente previo a iniciar la radioterapia porque como sabemos generalmente son pacientes que ya nos llegan con edad avanzada con algún tratamiento hormonal generalmente operado o con algunas otras alteraciones que van a provocar una disfunción sexual previo al tratamiento con radioterapia entonces se me hace como importante interrogar esta parte antes de iniciar y de alguna manera pues sí hacerle ver que la radioterapia podría influir en esta parte pero que hay otros factores que desde antes pudieron condicionarle esto para que como que se establezca la diferencia de que no fue no es la radioterapia nada más la que puede provocar este tipo de problemas entonces es como lo que yo he hecho con mis pacientes interrogarlos antes y establecer como el grado de disfunción sexual que ya tienen antes de iniciar el tratamiento con radioterapia nada más muchas gracias doctora y pues Salvadorin eligió el protocolo de hipofraccionamiento más que la manera en la que tradicionalmente hacemos la la parte de radioterapia definitiva ahorita pues porque se está utilizando más y porque es importante que también que conozcan otras cosas que no a veces no realizamos tanto en el en el instituto no sé si tengan alguna duda si yo yo tengo una duda este no sé si lo comentan me parece que no este protocolo no 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 tuve tiempo de leerlo pero no sé si se comenta cada cuando hay que hacer con BIM en este en este esquema el protocolo mencionaba que era al menos una vez por semana sí exactamente es una vez por semana pero precisamente por lo que mencionaba Eugenia de los grados desde distensibilidad de recto pues se recomienda que esto sea diario ya que es un órgano pues que incluso puede llegar a tener variabilidad no solamente interfracción sino intrafracción entonces sí se recomienda que sea diario y sobre todo cuando estamos utilizando justamente los hipofraccionamientos da como un poquito más de inquietud el hecho de dar la dosis un poco más alta sin tener una imagen en ese momento yo también lo considero que diario bueno muchísimas gracias a todos a todos